Después de la tragedia de Río Verde en 1948, el 22 de enero quedará marcado como el peor día en la historia del deporte dominicano. El béisbol y el deporte general amaneció de luto este domingo cuando se confirmó la muerte del infielder dominicano Andy Marte en un accidente de tránsito en la localidad Casa de Alto, en el municipio Pimentel, provincia de Duarte. Más tarde, el mismo día, una estrella en crecimiento del box, Jordano Ventura, también perdió la vida en otro accidente automovilístico en la comunidad Juan Adrián de Monseñor Noel. Andy Marte, infielder dominicano, nació el 21 de octubre del 1983 en Villadapia y jugó siete temporadas en las grandes ligas. En Lidón jugó para todos los equipos menos las estrellas orientales. Debutó en la pelota dominicana en el 2012 a los 19 años de edad, jugando un solo partido con los gigantes del Cibao y en el 2003 fue el primer pick en el draft de los entonces azucareros del este con quienes jugó hasta el 2009. En el 2010 pasó a los Tigres de Licey, jugó en el 2011 con los Leones del Escogido y sus últimas tres temporadas fueron con las Águilas y Baeñas. En su carrera en la pelota dominicana promedió 245 con 22 honrones, 90 anotadas y 110 remolques en 273 partidos. Jugó siete años en las grandes ligas mayormente como suplente, debutando en el 2005 a los 21 años con los Bravos de Atlanta, luego pasó cinco campañas con los indios de Cleveland y en el 2014 jugó 81 partidos con los Diamond Bucks de Arizona, con quienes dio cinco honrones y remolcó 19 carreras. En total dio acción en 308 partidos en el Big Show y promedió 218 con 21 cuadrangulares, 86 anotadas, 99 remolcadas y 45 dobles en 854 turnos. Jordano Ventura, poseedor de una poderosa recta que llegaba a las 100 millas por hora, lanzó su último partido en las mayores el 30 de septiembre del 2016 y lo hizo rindiendo tributo en su gorra a su compatriota Oscar Taveras, también fallecido en un accidente de tránsito. Ventura nació el 3 de junio del 1991, tenía 25 años. Nativo de Samaná, debutó en las grandes ligas el 17 de septiembre del 2013 a los 22 años ante los indios de Cleveland. En 2014, su primera temporada completa en las mayores, ganó 14 y perdió 10 partidos con efectividad de 3.20 en 183 entradas, donde ponchó 159 contrarios. En abril del 2015, recibió una extensión de contrato que lo mantendría en Kansas City por cinco años y ganaría 23 millones de dólares. Terminó su carrera con marca de 38 y 31, 3.89 de efectividad en 94 presentaciones, 93 como abridor en 547 entradas y dos tercios, ponchó 470 bateadores y otorgó 221 boletos. Jordano también pertenecía en la pelota a las Águilas y Baeñas, pero nunca llegó a debutar en la liga. Pasa el alma de Andy Marte y Jordano Ventura.